Entonces el pueblo pensaba, bueno, Dios también puede manifestarse y destruir a este imperio romano. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que uno que clama en el desierto. Cada uno de nosotros hemos sido privilegiados de tener una voz. Desde que crecimos se desarrolla en nosotros a través de las cuerdas bucales. Dios puso una boca a través de la lengua, a través del paladar. Nosotros pronunciamos palabras, nos comunicamos el uno para con el otro. Qué privilegio poder hablar, ¿no les parece? Algunas de las damas probablemente tienen una voz alta. Yo no sé cuántas damas están en algún coro o estuvieron en algún coro, ¿verdad? Que cantaron melodía. Algunas tienen una voz de contralto, otros tenemos una voz de barítono y otros tenemos la voz de bajo. El año pasado fui con Oscar Castillo, le dije, oye, yo quiero pertenecer a tu coro. Oh, sí, pastor. Venga mañana, a las nueve de la mañana le voy a hacer un examen, a ver cómo anda de voz. Y entonces me hizo el examen. La, 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 la. Y así me llevó. Y luego me dijo, mire, usted tiene la voz de bajo dos. Está bien. Entonces puedo cantar. Claro que sí. Saben que nunca participé en el coro de Oscar, del profesor Oscar, porque vi como ochenta señoritas y jóvenes que tenían las diferentes voces. Y yo era el más anciano de todos, pura juventud. Dije, voy a hacer el ridículo, participar en ese coro tan lindo de alrededor de ochenta señoritas y jóvenes. Y no, fui a practicar, pero nunca me presenté en el coro, cantando aquí en este precioso templo. Dice aquí, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Juan, ¿qué voz tenía Juan? Yo no sé. ¿Qué voz tenía Cristo Jesús? Una voz dulce, agradable. Los diferentes tonos de voz. Él es el creador de la voz. Puso nuestra voz. Satanás graba la voz de cada uno de nosotros. Porque la iglesia espiritista, si nosotros queremos entrevistar a un familiar, un tío, papá o abuelo, si nosotros vamos a esos lugares satánicos, ¿verdad? Y la persona que está ahí enfrente, sentada, se concentra, porque nosotros queremos hablar con nuestro abuelito. Y esa persona se concentra y escuchamos la misma voz de nuestro abuelito. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un disco duro, tremendo, que almacena la voz de cada uno de nosotros. Es muy inteligente. Pero nosotros ya no somos engañados. Bueno, todavía el siglo pasado la gente era engañada. Pero nosotros ya tenemos a muchos artistas. Pedro Infante, Jorge Negrete y otros más, ¿no? Que grabaron su voz y podemos escuchar la voz de esos artistas y otros más que murieron ya a tiempo atrás. Pero Satanás es muy, es tremendo, ¿verdad? Así es que cada uno de nosotros tiene una voz para predicar el Evangelio como Juan el Bautista. Nosotros somos los que tenemos que preparar el terreno para que Cristo Jesús venga en gloria y majestad y encuentre a millones, no a miles. Ahorita somos 22 millones de adventistas. Somos la sal de la tierra. Los medios de comunicación son tremendos. Dios está usando los medios de comunicación para dar a conocer el plan de salvación. Juan, dice aquí, el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros podemos ir a Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es un himno precioso. Que lo cantamos allá en la iglesia de Tacubaya. No sé si el doctor Benjamín recuerda ni su esposa, ¿verdad? Fíjense cómo cuando llega un presidente, un gobernante a una ciudad, a inaugurar cierto lugar, pues se prepara el terreno, las calles, se pintan, todo, todo, todo. Se prepara muy bien, lo que está áspero, se allana. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos días finales. Preparar el camino para que Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad. Dice aquí, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de Juan, bueno, esta cita la debí de haber presentado antes, pero cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo yo vio y tocó de la palabra de vida, para que otros tengan comunión con él por el conocimiento de Cristo. Su testimonio de labios tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón dispuesto a recibirlo y santifica el carácter. Fíjense que tiene que ver mucho la voz, nuestra voz. Y nosotros tenemos cada uno un tono de voz diferente. Vamos a ver, Fíjense lo que Juan decía ahí, Yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Pero, los que estaban presentes, muchos no se dieron cuenta de que Cristo Jesús estaba allí, en medio de la multitud. La palabra bautizar, la palabra bautizar, desde luego, como nosotros conocemos, probablemente algunos que nos están viendo no saben lo que significa la palabra griega bautizar, que quiere decir sumergir nuestro cuerpo completamente dentro del agua. El enemigo no quiere que la gente se bautice como Cristo se bautizó. Y fíjense, voy a pasar una vista, me parece que por aquí está. No fue sino hasta el concilio de Ravenna en el año 1311 después de Cristo, que el sistema de rociado con agua fue oficialmente aceptado como tan válido para bautizar como el bautismo por inmersión. ¿Por qué Satanás no quiere que la gente se bautice por inmersión, tal como Cristo se bautizó? ¿Por qué no? Ah, porque sabe, al crear ese acuerdo, ¿verdad? Este, Satanás sabe que cuando se bautiza a un recién nacido o un niño de meses, pues cuando sea grande y le pregunten, tú te bautizaste, como he preguntado a bastante gente, tú te bautizaste o ya eres bautizado, sí, me bautizaron de pequeño, pero no sabe ni por qué, ni cuándo, ni a qué horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, lo venció. Antes de Cristo Jesús, el representante de esta tierra en los atrios celestiales era Satanás. Pero cuando Cristo Jesús fue crucificado, el universo se dio cuenta de la tremenda cizaña que tenía Satanás contra Cristo Jesús y entonces ya no se le permitió a Satanás ingresar al cielo. Ahora el representante de nosotros delante del cielo, delante de Dios, era Cristo Jesús. Y entonces Satanás sabe que al bautizarse la persona, como dice en Romanos capítulo 6, ¿verdad? No vamos a leer que la persona al bautizarse como Cristo se bautizó, por inmersión se recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y por eso Satanás se enoja mucho cuando una persona se bautiza y no es fácil, ¿verdad? Vamos a avanzar. Miren, qué bonito río. Un bautismo. Hay varios pastores aquí presentes. Hemos bautizado en diferentes lugares de esta tierra, en diferentes épocas, no tan fácil hemos bautizado como hay una pila aquí, sino yo recuerdo al pastor Félix Cortés, yo me encontraba en el distrito de Cananea, Sonora, al principio de mi ministerio. No había iglesia allí, ni en Aguaprieta había iglesia. Tenía un blanco, quería alcanzarlo, era el 31 de diciembre, yo le pedí al pastor Cortés que fuera a bautizar, estaba nevado. Como no había iglesia, yo le pedí a los mormones que me prestaran el lugar donde bautizaban. Y si me lo prestaron, y por más que le echamos agua caliente a la pila, no se calentaba. Y el pastor Félix Cortés bautizó en ese lugar a cuatro personas. Con eso alcancé mi blanco, agradecía al pastor Cortés, porque accedió el 31 de diciembre a ir a bautizar a ese lugar. No fue fácil. Luego, bueno, en este mundo se paga lo que hay veces uno hace. Recuerdo allá por el año 98, fui a una campaña a Manhattan, a Nueva York. Y en la iglesia donde prediqué una semana, conferencias, no había gas en el boiler y estaba nevado, era enero. Y tuve que bautizar así, con agua también fría, a 14 personas. Y entonces entraba a bautizar con la persona, la bautizaba y me salía juntamente con ella para no tener problemas. Mis hermanos, el bautismo para muchas personas es maravilloso, para todos, tenemos que pasar por allí. Vamos a avanzar porque ya el reloj está avanzando. Vamos a ver el Cordero de Dios, a ver si podemos avanzar. Aquí tenemos a Cristo Jesús. Dice aquí el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Maravilloso. Vamos a ver a Cristo Jesús siendo bautizado, pero me interesa esta cita. ¿Quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era una persona sencilla y vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. En ocasión de su bautismo, habían visto sus rostros transfigurados por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino con pobreza y humillación a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes en el Sermón del Monte? ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida si Jesús hubiese venido a morar como Rey entre los hombres? ¡Tremendo! Vamos a pasar a la última parte, los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oraron a hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. La hermana Juárez en el deseado de todas las gentes se refiere, dice que fue Andrés el primer discípulo y Juan también, los dos primeros discípulos de Cristo Jesús. Andrés, ¿recuerdan a Andrés? ¿Qué hizo Andrés? Para mí era el que daba la bienvenida, el que tenía el rincón infantil, era Andrés entre los discípulos. Y daba la bienvenida a todos los niños y dio la bienvenida a ese niño que traía su mochila y en su mochila tenía, traía cinco panes y dos peces. Pero qué guachinangos tan grandes, ¿verdad? Y qué panes tan especiales, ¿verdad? Fíjense cómo Andrés fue clave en el ministerio de Cristo Jesús. También Juan, ya sabemos, escribió el Evangelio, escribió las epístolas, escribió sobre todo el Apocalipsis, tan importante para nosotros, ¿verdad? Y luego, dice, y volviendo Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. ¿Dónde moraba el Rey del Universo? El que creó todo el Universo. Ellos dijeron, vamos a la suite donde mora Cristo Jesús. Probablemente el Holiday Inn de Jerusalén. Probablemente tenía una suite, sí, Cristo Jesús, con una televisión de pared a pared, con un celular sofisticado, con una computadora especial traída del cielo. Muy bien, todo con tecnología de punta celestial. Fueron y vieron dónde moraba, ¿saben dónde moraba? Debajo de una higuera, allí moraba Cristo Jesús. O debajo de una palmera, cambiaba, cambiaba de suite. Debajo de una palmera, una noche, y debajo de una higuera, otra noche, debajo de un nogal, otra noche. Y así se la pasaba. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Le trajeron a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego, Jesús llama a Felipe. Siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y yo a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, a yo a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, de la Ceiba, Puebla, puede salir algo de bueno, de la Ciudad de México puede salir algo de bueno, de Coatzacoalcos, Veracruz, puede salir algo de bueno, de Minatitlán, Veracruz, puede salir algo de bueno, de Villahermosa, Tabasco, puede salir algo de bueno, o de su pueblo, puede salir algo de bueno, de su rancho, puede salir algo de bueno. Dice, Ven y ve también, Felipe fue, vio también. Probablemente Felipe se imaginó lo que Andrés y Juan, ¿no es así? Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Ojalá que de cada uno de nosotros se nos diga lo mismo, mis hermanos presentes en esta noche. Un verdadero israelita, ¿será que tú eres una verdadera israelita? ¿Será que tú eres un verdadero israelita? Ojalá que Jesús nos vea así, como vio a Natanael. Respondiendo Natale, le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Y nosotros, mis hermanos, hemos visto cosas maravillosas, mayores. Hemos visto milagros, estamos viviendo en esta era de la comunicación. Tantas cosas que se han inventado. Esos celulares, que mis celulares, los días de culto los dejo ahí en casa para no distraerme. Y el día de sábado, ¿saben? Mi celular guarda su sábado conforme al mandamiento. Muy bien. Es decir, tantas cosas, pero no deben de esclavizarnos. Esa tecnología debemos de usarla. Y se está usando para anunciar que Cristo viene en gloria y majestad. Ya me pasé, pero bueno, déjenme terminar un poquito. De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles son primordiales para nuestra atención, para nuestro servicio. Gracias a Dios por los ángeles. Gracias a Dios que Cristo Jesús provee. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, mis hermanos, termino diciendo, Cristo Jesús viene en gloria y majestad. Amén, gloria a Dios. Y nosotros somos las personas que tenemos que preparar el terreno para la segunda venida de Cristo Jesús. Hay una idea que tengo de la segunda venida de Cristo para que se cumpla Apocalipsis 1.7 que dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Cuando vino el diluvio, nuestro mundo fue inundado de agua. Cinco continentes, miles de islas. Además, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, los continentes se unirán para que se cumpla Apocalipsis 1.7, una plataforma de llegada. Lo que los judíos no hicieron cuando Cristo vino. Se esperaba que prepararan una plataforma porque iban a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, termino con esto que dice Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Va a haber un terremoto en la escala de Richter de más de 50 grados. Los continentes se unirán, las islas se unirán, la plataforma se establecerá. Lo que no hicieron los judíos, la naturaleza lo va a hacer. Y nosotros vamos a esperar con tranquilidad y paz. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Cuántos años? Y al fin, alegremente podemos verlo venir en gloria y majestad para ser trasladados hacia la eternidad. ¿Estamos felices con ello? ¿Creemos en eso? Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles en esta noche a que oremos. Voy a invitarles a que nos arrodillemos. En estos días hay países que están sufriendo la guerra. Ustedes saben, Ucrania, Gaza, Israel, Haití. Hay tanta gente sufriendo en los hospitales. Entre nosotros hay enfermos. Tenemos que orar mucho. Es miércoles de oración. Vamos a arrodillarnos. Y vamos a orar. Vamos a arrodillarnos y voy a hacer una oración. Si les parece. Amoroso y eterno Padre Celestial, gracias por el mensaje de esta noche. Gracias porque nos has llamado. Nos has dado una voz para anunciar que Cristo viene en gloria y majestad, Señor. Bendícenos. Bendice a las naciones que están en problemas y dificultades. Bendice a los enfermos. Bendice a cada uno de los que sufren por situaciones diferentes. En hospitales, en clínicas, en sanatorios. Aquí en el Hospital de la Carlota. Bendice a todos los que están enfermos. Bendice a los huérfanos. Bendice a los que están tratando de ir hacia los Estados Unidos. y están sufriendo por situaciones especiales. Bendice a cada uno de nosotros. Que tengamos un encuentro constante con Cristo Jesús. Que nos preparemos y preparemos a otros para que disfruten también de una vida eterna. Acompáñanos a nuestros hogares. Siempre está con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que tu gracia nos dirige en todo. Bendice a nuestras familias aquí representadas. Y también a las que no han podido llegar. Los que van a graduar. Cuídales y protégeles. Que lo hagan muy felizmente. Te pedimos tu bendición para los que están viajando. Para los que van a colportar. Tu bendición sea con ellos. Y que consigan no una beca, sino dos, tres. Que vengan gozosos, Señor. Para que disfruten de un año lleno de bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús los suplicamos. Amén. Amén. Amén.